¡Uuuh! ¡La inconformidad! ¡Une! ¡Une! ¡A ver! ¡Feliz! ¡Ahí estás! ¡Gracias! ¡Con toda la actitud! ¡Une! ¡A ver! ¡Baja los brazos! ¡Baja los brazos! ¡No respíralo! ¡Respíralo! ¡Frente! ¡Fiento! ¡Feliz! ¡Sempre en la misma situación cuando paso por mis chavas para salir a pasear en tu traqueco a tierra de piedras ¡Feliz! ¡Listo! Vente, jugando con calvones ¡Sí! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Sale de fuerza! ¿Qué? ¿Qué más? Ahí está tu canción, doble. Dos, 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 dos. ¡Veamos, Armin! ¡Veamos, Yola! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Flor! ¡Venga! ¡Dos! 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 ¡Veamos, Yola! ¡Veamos, Yola! Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pensa que cuando detrae la ridiculizará Se quise un par de menos se lo empieza a dorar Se le va para adelante, se lo pide ¡Veamos, Yola! Se la piso a meter, saca mi crema del bolso Y la te desate ya, ya vamos a cinco cuantas cosmeas Se regresa porque se le hundo Levanta la mano, levanta la mano ¡Anda, anda, anda! ¡Eso! ¡Preciosa! ¡Veamos, Yola! ¡Ey! ¡Preciosa! ¡Escuérate! ¡Qué pasó mi perigo esta congelada! ¡Uno! ¡Cuéntame! Vente. Tiene, vente. Vente. Vente, vente al palo. Amigo en el brazo. Luego de la vaga. A lo고 de la vaga, aquí, ahí. Vamos y en la vaga. Eso. Llega. Arriba a los brazos. Perfecto. Esta es inconforme.